Varias explosiones alertaron en la madrugada a los habitantes del puerto nariñense de Tumaco. Al parecer guerrigueros de las FARC atacaron con granadas y ráfagas de fusil el cae de la Ciudadela donde se encontraba un solo uniformado. Esto sencillamente se da como retaliación de estos delincuentes a unos procesos investigativos que ha adelantado la Policía Nacional, donde ha logrado la captura de cinco delincuentes de la red de apoyo al terrorismo, los cuales eran familiares, son familiares de las cabecillas de esta estructura delincuencial, logrando un importante resultado en la captura de estos, ya que eran las personas encargadas de atentar, de buscar labores de inteligencia, de expertos en explosivos, logramos esas importantes capturas en los últimos días. Los atentados también se concentraron en la base antinarcóticos a pocos metros del aeropuerto de Tumaco. Un carro bomba fue ubicado en este lugar. La oportuna reacción de expertos antiexplosivos evitó que detonara. La columna móvil de Aldina Alana intenta cometer un atentado terrorista contra la población en el municipio de Tumaco, gracias a la reacción, a la oportuna información que tuvo la Policía, logramos neutralizarlos, evitando que un carro que habían dejado estos delincuentes fuera activado, arriesgando la vida de nuestros propios hombres, desactivando este artefacto explosivo que lo habían dejado montado en ese carro. Igualmente, en el aeropuerto, logramos la desactivación de un artefacto explosivo que fue lanzado, evitando que se alteraran las operaciones aéreas. De acuerdo al reporte de las autoridades, en el hostigamiento no se presentaron víctimas mortales ni heridos, solo rotura de ventanales. La seguridad en el puerto onaniense de Tumaco fue reforzada para prevenir nuevos atentados. Afortunadamente no causaron la pérdida de una vida, en este caso del policía que estaba allí, y tampoco afectaron viviendas vecinas, a pesar de que hay algunas que mostraron también señas de impacto de valor, pero afortunadamente sin consecuencias para la población civil.